Rancho Alegre Toy Y dicen... ¡Puertas! ¡Miren nomás! Ese torazo se llama el chicle Y trae ese jinete de lado ¡Miren nomás! Se voltea y se voltea ese jinete Se agarra, se va de lado Se va de lado, miren nomás Se lo tumbó ¡Todo listo! Dicen... ¡Puertas! ¡Miren nomás! Ese torazo Se llama el canario ¡Miren nomás! Ahí va ese jinete Y se agarra, se agarra Ese canario de Rancho Alegre Se agarra, miren nomás Ese torazo, ese torazo El jinete se agarra Pero va de lado, se va de lado Se va de lado ese jinete ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Qué monta! ¡Miren nomás! ¡Ay! Se lo tumbó ¡Miren nomás! Y dicen... ¡Vuertas! ¡Miren nomás! Ese torazo Se llama el bombón asesino ¡Miren nomás! Vas volando por los negres ¡Vas volando por los negres! Se agarra y se va de lado Se va de lado Y se los tumbó ¡Quínténselo! ¡Quínténselo! Todo listo y preparado Se llama el Rápido y Furioso Y dice en puerta Miren nomás Es el corazón Que sale fuerte Para los cuerpos inconstruentes Que hace que el cliente Perde la vertical Con la voz extraordinaria Miren nomás Es el corazón Es el corazón De Rancho Alegre Se llama el Rápido y Furioso Y parece que ahí queda el día de hoy Miren nomás Este jinete se agarra Se agarra y se va Se va Se va y se fue Dicen puertas El Pichón Junior Miren nomás Es el corazón Viene volando por los aires Miren nomás Es el corazón Se llama el Pichón Junior Y se agarra a las vueltas Y ese jinete se agarra Se agarra El jinete Se agarra y se pega en el cajón Miren nomás Miren nomás Se agarra Y se lo tumbó Todo listo y preparado Se llama el chiste Y dicen puertas Miren nomás Es el corazón Se llama el chiste Y se lo tumbó Quítenselo Quítenselo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!